Orain Experientien Atalari Ekingo Diogo. Para finalizar nuestra primera mesa de experiencias tenemos con nosotros a Miquel García de Vicuña, que nos va a presentar el cuaderno digital del profesor que utilizan en su centro. Una herramienta que gestiona online las asignaturas de los profesores, las evaluaciones y el diario del docente. La pantalla es más pequeñita, lo vamos a ver un poco por trozos, ¿vale? Bien, hace un par de años aproximadamente en el departamento de TICS vimos la necesidad de crear una herramienta de uso para el profesorado y, bueno, estuvimos un año diseñándola, programándola y este curso escolar la hemos puesto en funcionamiento para todo el claustro. Bien, se trata de una herramienta que intenta suplir de alguna manera el cuaderno que tenemos todos o que hemos tenido alguna vez, en el que apuntamos a mano y con bolígrafo todos los datos de nuestros alumnos. Y la hemos diseñado entera con herramientas de Google Apps. Hemos tenido también que escribir código, porque con las funciones que las hojas de Google Datos no nos era suficiente. Y hemos diseñado, bueno, esto sería el menú principal de un grupo cualquiera, en el que lo primero que tiene que hacer el profesor simplemente es configurar, porque esto se trata de una plantilla que vale para cualquier asignatura y para cualquier profesor del centro, y una vez que se la descarga, lo que hace es pasar a la configuración general. Si accedemos a la… ya veis que está todo programado con botones para acceder a las partes necesarias. En la configuración general, a ver si podemos ir viendo poco a poco… Bien, mediante desplegables, automáticamente podemos seleccionar todos y cada uno de los grupos que tenemos en nuestro centro y después, dependiendo del grupo que se selecciona, aparecen las asignaturas que se imparten en ese grupo. Por lo tanto, automáticamente el profesor cuando va seleccionando de los desplegables tanto la asignatura de la que es titular y el grupo en el que imparte, automáticamente eso se va generando y se va configurando el cuaderno digital. Otra de las cosas que tiene que configurar el profesor son las horas que imparte durante la semana en esa asignatura y después la importancia que quiere dar a las faltas de asistencia, si las quiere penalizar, si no las quiere penalizar. Es decir, tiene que establecer unos porcentajes de baremación para que luego las cuentas que haga el cuaderno y con respecto a las notas las refleje en el expediente final. Bien, una vez que está configurado, seguiríamos en el menú principal. Ya veis que mediante botones vamos accediendo a cada una de las partes. En esta parte de la derecha tenemos la gestión de las faltas de asistencia de los alumnos y la gestión de las notas. Después de varias reuniones del departamento calidad con todo el profesorado, bueno, pues dimos importancia o vimos que la gente creía que eran importantes tres ámbitos en la calificación de los alumnos, como son los exámenes, los proyectos y los trabajos. Completamente aleatorios. Habrá profesores que solo utilizan la opción de los exámenes y otros utilizarán las tres. Y siempre podemos dar la importancia numérica que nosotros deseemos, tanto a los exámenes como a los proyectos como a los trabajos. Con respecto a las faltas de asistencia, pues simplemente pinchamos en el mes en el que nos encontramos. Y automáticamente, bueno, ya veis que es una clase ficticia, alumno 1, alumno 2, alumno 3, etc. Lo bueno que tiene todo este entramado de hojas y de bases de datos es que el profesor no se tiene que preocupar nunca de los alumnos, porque desde secretaría y una vez hecha la matrícula se actualizan todas las bases de datos. En cuanto el profesor selecciona el grupo y la asignatura, el cuaderno digital genera todos los nombres y todos los datos personales de los alumnos que cursan esa asignatura. Es desde secretaría, cuando hay alguna baja oficial o alguna convalidación oficial, cuando lo refleja y automáticamente todos y cada uno de los cuadernos digitales de los profesores se actualizan automáticamente. Bien, ya veis aquí como los días de festivos están señalados con un sí. Hemos dejado que sea el profesor también un poquito el que puede seleccionar esos días festivos o esos días no festivos. En las últimas reuniones que hemos tenido, pues estamos viendo la posibilidad de poder hacer eso también desde el departamento TIC, es decir, de hacer el calendario, marcar los festivos para que nadie se tenga que preocupar, pero de momento lo tenemos así. Bueno, ya veis que simplemente tenemos los días, donde pone cero es que ese día no hay clase, lógicamente, donde pone dos es que hay dos horas y automáticamente tenemos las faltas y las faltas justificadas. Todo esto, lógicamente, va creando unos contadores que al final los tenemos referentes a las horas totales lectivas de ese mes, las horas que han faltado y que se han justificado, las horas que han faltado y no se han justificado y los porcentajes. Esto sería con respecto a las faltas de asistencia. Si volvemos, el resto de los meses del curso escolar serían iguales. Si nos vamos a la gestión de los exámenes, bueno, pues veremos otra pantalla en la que aparece un poquito. También la lista, lógicamente, la fecha en la que se hacen los exámenes. Bueno, aquí tenemos unos exámenes de Word, de Excel y de Access, de una asignatura informática, en la que vamos poniendo las notas y automáticamente… A ver si podemos ir para la derecha. No nos deja pasar a la… Bueno, vamos para atrás. Echamos un vistazo a los proyectos, por ejemplo, para que veáis que es muy similar. Aquí tendríamos lo mismo, pero referente a los proyectos, dándoles el peso que creemos o que queremos que tengan en la evaluación y automáticamente, al final, la aplicación va a generar un valor numérico, que es la nota, que matemáticamente es exacta lo que el alumno ha sacado. Luego, el profesor siempre tiene la opción, en otra columna, de poner la nota que él cree porque ha valorado otras cosas o porque quiere penalizar otras cosas. Bien, todos estos valores que el profesor, lógicamente, tiene que ir tecleando a lo largo de la evaluación se van a reflejar en una serie de conceptos que tenemos aquí. Como veis, tenéis los datos acumulados de asistencia, los datos acumulados de notas y las altas de observaciones. Bueno, son muy parecidos. Vamos a ver los de la asistencia, en los que nos generará unos indicadores que están organizados por evaluaciones. Hemos distinguido tres colores para las evaluaciones. Aparecen las horas totales de clase de la evaluación, las faltas totales que ese alumno ha tenido, las que no ha justificado, las que ha justificado, y después aparecen los porcentajes. Y aparece una columna en la que pone penalización por faltas. Dependiendo de lo que el profesor haya configurado en esa pantalla que os he enseñado al principio de la penalización que otorga a las faltas, en este caso, por ejemplo, un 10% de faltas sin justificar en la evaluación supone tener un punto menos. Es un caso hipotético. Ya veis que este alumno tiene un 18,57% de faltas sin justificar, por lo tanto, tiene un punto menos en la evaluación. Si tuviera un 20% más, en este caso tendría un 2, y así sucesivamente. Bien, todo esto generará aquí un gráfico. Aquí tenemos un poco las horas de clase de esta asignatura durante todo el curso. Tenemos un gráfico en el que aparece el nombre del alumno y los tres indicadores, las faltas, las faltas totales y las faltas sin justificar. Lo mismo va a ocurrir con el histórico de las notas. Es otra parte de la aplicación en la que nos va enseñando las notas que ese alumno ha obtenido en los exámenes de la primera evaluación, las notas de los trabajos. En este caso, el profesor no ha hecho ningún proyecto, por lo tanto, es un valor que no aparece. La nota de clase sería una nota manual que el profesor puede determinar por lo que sea, o un trabajo puntual o cualquier otra cosa. Y al final, pues, lógicamente, aparece la nota real de la primera evaluación, pero veis luego, por ejemplo, nota o primera de boletín. Este valor lo puede introducir el profesor a mano. Es decir, si es un 5,15, bueno, pues, él puede poner un 5, puede poner un 6 o puede poner lo que le dé la gana. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos también otra opción que hemos implementado en este cuaderno digital. Nos pareció muy importante el tema de las observaciones. Nosotros, en nuestra escuela, cuando vamos a las evaluaciones de los alumnos, solemos llevar todos un expediente de observaciones que nos parecen importantes. Entonces, desde el cuaderno digital se pueden poner tres tipos de observaciones. Unas que directamente se reflejan en el acta de la evaluación. Por lo tanto, el profesor, desde casa o desde cualquier sitio, puede ir tecleando las observaciones de ese alumno para la evaluación en la que estamos trabajando. Después tenemos las observaciones que los alumnos pueden ver directamente y online en su expediente digital. Este es otro tema que presentamos el año pasado en Donosti. Tenemos un expediente digital ligado al cuaderno digital del profesor. Y si yo tecleo una observación puntual aquí, en este mismo momento, si el alumno se conecta y entra en su zona privada de la web, puede ver esta observación. Y después tenemos las observaciones personales que no las ve nadie más que el propietario del cuaderno digital. Solo lo veo. Bien, vamos a ir para allá. Seguimos para atrás. Bien, como elementos nuevos este año, claro, nosotros empezamos a trabajar con esta herramienta, este curso escolar. Por lo tanto, desde que empezamos hasta ahora, hemos hecho bastantes novedades. Tenemos bastantes novedades que todavía no están puestas a disposición. Porque, claro, sería otra vez bajar la plantilla y habría que copiar otra vez todos los datos. Pero las vamos a poner en marcha ya para el siguiente curso escolar. Tenemos un diario del profesor. La gente nos comentó que echaba en falta el poder escribir directamente lo que hacía en clase, en el mismo momento de estar dando la clase. Y eso se puede ir reflejando. Y nosotros, además, lo que hicimos es habilitar otra zona para que automáticamente todo lo que se hizo en el curso escolar, en esa misma asignatura y con la misma clase, apareciese para poder ir cotejando cómo llevamos el factor del tiempo, si hemos empezado con algún tema más tarde que con otro, si el año pasado lo hicimos antes, y así llevar un poquito el control de la temporalidad. Bien, en este caso también, en el diario, tenemos unos despegables. Entonces, por si acaso, el profesor puede faltar por una reunión, por algún tema de formación. Si nosotros aquí marcamos una reunión, automáticamente él me resta una hora de las lectivas porque ese profesor ha faltado. ¿De acuerdo? Bien, esto sería en cuanto al diario. Si veis aquí, lo que pasa es que con esta pantalla, veis aquí cómo tareas curso actual sería lo que está programado para el día de hoy. Tareas curso pasado, por ejemplo, aquí pone, empiezo a explicar tema referente a consultas en acceso. Es decir, el año pasado, durante estas fechas, en este hipotético grupo, se empezó a explicar un tema nuevo. Entonces, yo o el profesor sabe en ese momento más o menos cómo va de tiempo este año. ¿Alguna cosa más por aquí? Bien, tenemos también otra herramienta nueva, es de este año. Algunos profesores tienen la costumbre o les gusta colgar la lista de sus alumnos en las clases con los resultados de la evaluación y de los exámenes, pues en vez de comunicarlos por mail o con las tecnologías. Entonces, hemos generado un informe en el que no aparecen ni los nombres ni los apellidos, sino los DNIs y las notas. Entonces, automáticamente se genera el informe. En este caso, lógicamente no hay nada porque, como son alumnos ficticios, no los reconoce la base de datos, entonces no aparecen ni los valores ni los DNIs. De esta manera, automáticamente una vez se imprime, se puede colgar y los alumnos están o tienen a su disposición toda la información de la evaluación. Y otra de las herramientas que hemos implementado este año, creemos que es una muy completa, es lo que nosotros denominamos base de datos de los alumnos. accede a otra aplicación completamente diferente y permite al profesor... A ver si carga. Bien, esta herramienta es para tener la información de los alumnos que tenemos sin tener que ir a secretaría a buscarla ni nada por el estilo. Se intenta o hemos intentado, lo hemos estado desarrollando durante este curso escolar. Y estamos utilizando, por ejemplo, estamos utilizando los formularios de Google, estamos utilizando Google Fotos y estamos utilizando las hojas de datos, todo ello interlazado para generar una base de datos automática. Es decir, los alumnos reciben por mail un formulario con sus datos que tienen que rellenar, automáticamente se reciben en un... y genera una base de datos con un aspecto bastante amigable, a ver si la carga. Bien, ya veis cómo aparece una ficha de cada alumno con sus datos, con sus correos electrónicos, con las fotos que ellos nos envían, lo genera automáticamente. El profesor lo único que tiene que hacer, lógicamente, si tiene ganas de saber qué alumnos tuvo hace tres años o hace dos años, es un histórico que se va creando, no tiene más que seleccionar de la base de datos los cursos anteriores, y automáticamente, en un momento dado, tiene acceso a cualquier dato de interés de los alumnos. ¿Qué datos tenemos aquí? Bueno, pues, por ejemplo, tenemos los datos referentes a teléfonos, direcciones, qué estudios han realizado. Por ejemplo, aquí tenemos bachiller tecnológico, un ciclo de grado superior y una carrera universitaria, y siempre el profesor está al tanto de, bueno, pues, de información que creemos que es importante a la hora de gestionar bien a los alumnos. Esto se genera automáticamente, lógicamente, las fotos las tienen que enviar ellos, por eso hay algunas fotos que son divertidas, ellos mandan las fotos y ellos se encargan de ponerlos. Y, bueno, esto sería más o menos, y a grandes rasgos, lógicamente, a ver si hay por aquí alguna cosita más. Sí, luego tenemos también otra opción, que también es nueva de este año, en la que… Es que retasco, Miquel. Ya está. Bucatu, vea, no, bumbay. Simplemente genera la hoja de asistencias automáticamente semana por semana, en la que los profesores, pues, vamos firmando un poquito, y que se guarda como documento escrito de la asistencia de los alumnos. Y esto es todo. Bucatu, bea, bea, bea. Eskerrik asko, suene karpenagatik, eta…